Gracias a Ricardo, presidente del Club Natación Los Barrios. Tenemos varias cosas que informarle a todos los vecinos y vecinas del municipio de Los Barrios. En primer lugar, uno de los programas que se ha sacado por iniciativa, tanto del Club Natación Los Barrios y el trabajo tan grande que ellos realizan a lo largo de todo el año, por el fomento del deporte base y por el mantenimiento y esa solvencia que estamos buscando para la piscina cubierta, que desde aquí de agradecer, junto con la colaboración que le podemos ofrecer por parte de la Delegación de Deportes, de un programa escolar a través de los centros educativos para fomentar de manera activa que los más pequeñitos conozcan nuestra piscina, se involucren dentro del mundo deportivo tan bonito como es el mundo de la natación. Y, bueno, esta oferta educativa abarca tres colegios del municipio de Los Barrios, San Ramón Nonato, Juan González y Casa de la Virgen de Palmones. Y, bueno, son más de 150 niños los que van a practicar deporte en horario de mañana, en colaboración con el centro educativo y con penetración, mejor dicho, con el Club Natación Los Barrios. Y, bueno, es una actividad que creemos que es de gran relevancia, porque la puerta de la piscina va a estar abierta de un modo altruista para que los niños puedan nadar, se involucren en este mundo deportivo. Y, por supuesto, no sería posible sin la colaboración y la iniciativa del Club Natación Los Barrios, que desde aquí, pues, una vez más nos demuestran las ganas de trabajo y la interés que tienen a la hora de fomentar el deporte de manera desinteresada y el trabajo que sé que les cuesta y que lo hacen vocacional y es de agradecer. Ricardo, a continuación, va a explicar bien lo que es el programa escolar, en qué consiste. Desde aquí estamos muy orgullosos de que todos estos niños pertenezcan a este programa y recordar que los centros educativos que no estén dentro del programa que vamos a iniciar, aún un poco me comentaba él como un curso piloto, vamos, estamos probando, que los que estén interesados que se pongan en contacto con el club o directamente con el ayuntamiento, que podemos incluirlo dentro. Y, bueno, inicialmente son estos tres club, por el tema del trofeo escolar que se ha realizado en esta temporada y que ellos han participado y han quedado en primero, segundo y tercero y se les ha ofrecido como oferta piloto. También estamos aquí para anunciar algo muy importante, a lo que teníamos muchas ganas desde hace ya algunos meses y que estemos trabajando en ello, que es incluir dentro de la piscina cubierta una nueva disciplina deportiva. Estamos hablando de la disciplina de la sincronizada. Queremos que tenemos unas instalaciones para explotar, para que todos los niños y niñas podamos utilizarlo, no solamente con la natación y con los cursos que ofertamos desde el ayuntamiento, sino también con diferentes deportes. Es una demanda vecinal que llegó a la delegación de deportes a través de varias mamás que querían que sus niños y sus niñas practicaran la sincronizada. La verdad es que tengo que decir que a la hora de hablar con el único club de agua que tenemos ahora mismo en nuestro municipio, que es el Club Natación, para pedirle su colaboración y también la compenetración con esta nueva disciplina deportiva. Ellos directamente abrieron y tendrían la mano a Toñi, que va a ser la encargada de darle forma, junto con Ricardo, a este proyecto y anunciar que próximamente podrán recoger las inscripciones, tanto la delegación de deporte como la página web del club. Y que lo que estamos intentando es fomentar, ampliar el máximo número de actividades dentro de la piscina para que tenga un mayor uso y, por supuesto, como no puede ser la manera, fomentar el deporte base y que los pequeños tengan ese ocio alternativo tan importante para nosotros. Y, bueno, también la tercera cosita que queríamos comentar es que continúa el trofeo escolar con una variable. En vez de hacerlo todos los meses, se va a realizar una vez al trimestre. Y, bueno, recordar a los centros educativos y a las AMPA que hagan presión, porque la verdad es que es importante que los centros educativos participen en esta actividad, que es una actividad en la que los niños no compiten, sino que realmente lo que hacen es un crecimiento personal. Un grupo de iguales que realizan actividades y que reciben medallas por el hecho de meterse en el agua y hacerlo lo mejor que pueda. Y, bueno, aparte de lo mejor que pueda, lo que es crear ese ambiente deportivo con los niños de su clase en un horario de por la tarde, que los mamás pueden acompañarlos. Y que, por supuesto, este año transcurrió bastante bien, ha sido muchísimos niños que han participado. Y que a raíz de este trofeo escolar es cuando surge este programa ya más intenso en horario de mañana con los centros. Entonces, recordar que hay muchísima oferta educativa en el tema de piscina y de deporte. Y, bueno, dar las gracias a Ricardo, que va a ser él el que va a explicar más técnicamente en qué consisten estos programas. Y, nada, muchísimas gracias. Aquí tenéis todo el apoyo posible por parte nuestra. Y enhorabuena, porque la verdad es que las iniciativas son dignas a mirar. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, primero agradecer, como siempre, a Sara Lovato y a la concejalía, que es una de las concejalías que lleva la delegación de deporte, porque la verdad es que siempre brinda las manos y todo lo que puede poner de su parte para que los programas y los proyectos que tenemos vayan evolucionando de forma positiva. Tengo muy poco que añadir. Yo creo que Sara prácticamente, y se ve que fruto de las muchas conversaciones que tenemos, lo ha explicado prácticamente casi todo, sin entrar en pequeñas puntualizaciones, porque quede claro. Con respecto al programa escolar, viene cierto que es un programa piloto. Lo que tanto delegación como el club se plantean es que esto se convierta en una rutina al cabo de unos años. Pero, claro, cualquier proyecto tiene que empezar con los primeros pasos, establecer una base firme, donde después sustentar algo que realmente cale en la población. Y la mejor forma de que cale es empezar con los coles, es empezar con la población más pequeña, con la base. Incluir un programa de natación dentro del currículum escolar es un objetivo ambicioso y que, a día de hoy, si miramos en lo que nos rodea, prácticamente son las sociedades del norte, Cataluña, Valencia, quienes realmente lo tienen instaurado y funcionando a pleno rendimiento, con los consecuentes resultados académicos después que van de forma unísona. Eso es lo que nosotros queremos implantar aquí, porque pensamos que esta piscina, esta instalación, tiene el potencial y, contando con una delegación de deporte que apuesta por estas iniciativas, pensamos que hay que aprovecharlo. En principio, esta oferta se hace a los tres coles que ganan el trofeo escolar de la edición pasada y a un colegio de Palmones por su participación, que tuvo un 60% de los alumnos que tenía seleccionables inscritos. Pensamos que eso era digno de mención y de que disfrutasen las mismas opciones. Uno de los coles, por cuestiones de cercanía o de organización, no ha podido hacerlo, pero el resto, la verdad es que han visto la iniciativa como muy positiva y me consta que han hecho malabares para poder formar parte. Como bien dice nuestra delegada Sara, la oferta no está cerrada, esto sigue abierto. El programa que tenemos, el programa piloto que tenemos cerrado, lo tenemos cerrado por el primer trimestre. Tanto los mismos colegios que van a participar en este pilotaje, más los colegios que en una primera instancia han quedado fuera, pueden unirse a este programa en cualquier momento. Y me gustaría dejarlo bien claro porque seguimos con la puerta abierta. Lo único que hay que hacer es coordinar, tanto desde el colegio como con la instalación, por el horario de apertura, como con la disponibilidad de monitores del club, para encuadrarlo dentro del horario. No requiere mayor problema. Son 150 niños hasta ahora, pensamos que hay potencial para mucho más. Y bueno, en el segundo trimestre no sé si repetirán los mismos niños o se cambiará a curso. Cada colegio ha escogido los cursos y las líneas educativas que ellos han visto que eran más compatibles con los horarios. Puede que a partir de enero puedan encuadrar otros grupos para que al final todos los niños vayan pasando por la piscina, que sería interesante, ¿no? Abrirle la puerta, como tú bien has dicho, y que prueben. Porque es cierto que tenemos unas instalaciones increíbles y que todavía hay personas que no saben realmente lo que tienen. Tenemos que poner en valor nuestras posesiones, lo que tenemos. En segundo lugar, pues, como bien ha dicho Sara también, la natación artística o sincronizada es algo que se venía demandando desde hace tiempo. Sabemos que hay mucho interés en la localidad y llevamos trabajando más de un año en buscar la forma de cómo hacerlo, cómo hacerlo compatible e introducirlo como una nueva disciplina. Como sabéis, el club tiene dos disciplinas ya, que es la natación y la natación máster, que es para personas que quieren iniciarse en la natación competitiva a partir de 20 años, ¿vale? Y tiene una posibilidad, tenemos personas compitiendo de todos los rangos de edad, hasta 55, 60 años. Y esta sería nuestra tercera disciplina, que sería la natación artística. Las reuniones que he tenido con Toño y el Conche han sido muy fructíferas. Hemos llegado a ver que tenemos prácticamente la misma forma de encuadrarlo, de la necesidad de establecer un programa base donde niños entre 3, 5, 3, 6 años aprendan lo básico para que después el niño tenga un campo de oportunidades y se dedique al deporte que quiera. Y eso incluye los deportes de agua. Cuando un niño tiene la base para hacer sincronizada y natación, al final los que eligen son los niños. Yo creo que es una de las cosas más positivas que hay y quizás una de las formas más motivantes para que los niños vengan a practicar los deportes de agua. Lo que buscamos para la sección de sincronizada serían niños y niñas que estén en una edad de 6, 7, 8 años y que tengan un mínimo de flotabilidad y que puedan nadar un poquito. El hecho de que un niño o una niña tenga interés en sincronizada y no tenga esta base tampoco sería un problema porque desde el club tenemos otras iniciativas de perfeccionamiento que se podrían utilizar hasta que los niños alcanzasen este nivel. Las clases en principio de sincronizada se efectuarían en horario de martes y jueves. Tenemos que decir todavía si serían a partir de las 6 o de las 6 y media. Es algo que todavía tengo que establecer con la delegada de deporte. Y, por último, también puntualizar, que tengo muy poco que añadir, que repetimos el trofeo escolar, que tuvo mucho éxito el año pasado, que pasaron más de 100 niños por esta competición y que es una oportunidad para los colegios también. Repetimos que hay premios para los colegios, en esta ocasión probablemente sean para las AMPA, que van destinados más a la participación. Si un AMPA consigue traer un mínimo de participantes por cada competición, son seleccionables para tener estos premios. No es por resultado, porque a nosotros realmente no es lo que nos importa, no es lo que nos mueve. A nosotros lo que nos mueve es precisamente que los niños vengan y participen. Gracias.